Seguimos en pleno veranito y estoy segura de que tenéis la agenda repleta de reuniones, compromisos, citas, playeos, beach club, viajes, así que esta semana os voy a dar 5 looks para 5 situaciones para no tener que siempre estar preguntándoos ¿qué me pongo? Look 1. ¿Te apetece practicar deporte al aire libre y no quieres ir con un look deportivo y no sabes qué ponerte? El verano es perfecto para practicar deporte al aire libre. Patinar es uno de esos deportes en los que no es necesario llevar ropa deportiva. Los shorts vaqueros son una apuesta segura. Son sexys, casual y nunca pasan de moda. Estos son uno de mis favoritos. Lo tienen todo. El corte es muy favorecedor, me encanta el desgastado, los flecos y por supuesto las tachuelas. Lo he combinado con un body de Wingal con un escote muy sugerente y original. Accesoriza tu look con unos pendientes de imanco y unas bonitas gafas blancas a juego con unos perfectos auriculares para resaltar tu bronceado y transportarte con tus patines a LA. Look 2. ¿Tienes una reunión after work en un beach club y no sabes qué ponerte? En verano los días son tan largos que siempre apetece ir a tomar algo a un bonito beach club después del trabajo, ¿verdad? Con este mono de Wingal de corte asimétrico y hombros al descubierto podrás ir tanto al trabajo como a tomar algo después. Es muy fresquito y el color verde militar le da un toque chic y elegante al mismo tiempo. Accesoriza tu look con unas bonitas gafas de espejo de au flea en un color llamativo. Look 3. ¿Has quedado con tus amigos para tomarte unos mojitos en un sitio muy chic y quieres ser el centro de todas las miradas? En verano todos nos vemos mucho más guapos. El buen tiempo, la piel bronceada, nos hace sentir mucho más atractivos. Anda que no nos gusta posturear ni nada en esta época. ¿A quién no le apetece quedar para ir a tomar unos mojitos con sus amigos? Si lo que quieres es ser la reina del postureo y que todas las miradas caigan en ti, con este mono negro transparente de manga larga, con plumas doradas tan original, no pasarás desapercibida. Es perfecto para ir a un sitio muy sofisticado y con clase. Look número 4. ¿Te vas a Ibiza y no sabes qué look llevar? El verano está plagado de festivales de música, escapadas a Ibiza. A cualquier isla que nos haga desconectar de todo y regresar a esos locos años 70. Fiestas, música, puestas de sol... Saca la hippie que llevas dentro con un estilo bochi que te haga sentir guapa pero a la vez cómoda, para poder aguantar hasta el amanecer. Como estos pantalones de ante en color arena a juego con un precioso kimono de flecos de choyes. Look número 5. ¿Por fin ese chico que tanto te gusta te ha pedido salir y no sabes qué ponerte? Dicen que la primavera la sangre altera, pero será para prepararnos para el maratón de citas que nos trae la marea. Quizás el hecho de sentirnos más guapas y vivas haga que los hombres se acerquen a nosotras como abejas a la miel. Si estás a punto de tener tu primera cita, seguro que ya te habrás probado el armario entero. Deja de buscar porque con este vestido no te vas a equivocar. Es sexy porque marcará tus curvas, pero es clase al ser cerrado en el escote. Y el estampado hecho con incrustaciones plateadas es toda una obra de arte. Está disponible también sin mangas para las más calurosas. Bueno, ese sería para una primera cita, pero si lo que quieres es que caiga rendido a tus pies... Un vestido de terciopelo rojo para sentirte como Jessica Rabbit. Su escote en corazón es matador, pero sin ser escandaloso. Y su apertura lateral le da un toque total de alfombra roja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!